Capacitan en Comalcalco en primeros auxilios a instructores del programa Actívate. Comalcalco, Tabasco, a 22 de mayo, de 2016. Dentro del programa Actívate, emprendido por el Ayuntamiento de Comalcalco, elementos de la Cruz Roja Mexicana impartieron este sábado el taller 6 acciones para salvar una vida a personas que fueron capacitadas en febrero pasado para impartir clases de Zumba en sus comunidades. El taller será ofrecido por tapas. En este primer curso asistieron 10 de los 30 instructores acreditados por el municipio, quienes aprendieron diferentes técnicas de primeros auxilios como el RCP Lidia Patricia Hernández García, coordinadora estatal del voluntariado enfatizó que la finalidad de proporcionar estos talleres es que la población obtenga los conocimientos elementales para ofrecer una ayuda eficaz en una situación de emergencia. Asimismo, por su parte, el maestro Alejandro Serino Estrada, funcionario adscrito a la Dirección de Educación, Cultura y Recreación, dijo que a través de estas acciones se busca apoyar y reforzar las acciones emprendidas por parte de las autoridades municipales para mejorar la calidad de vida de la población. Mencionó que a veces los instructores enfrentan situaciones en sus clases que requieren atención inmediata, de ahí la importancia y la oportunidad de ofrecerles e incentivarlos con este tipo de talleres, ya que una capacitación oportuna equivale a salvar vidas, al dotarles de las herramientas necesarias para responder de manera inmediata a los accidentes que se registran dentro de su espacio laboral. El curso fue impartido por personal capacitado de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Enrique Obando Ruiz y Quindan y Alejandro Velásquez, ambos técnicos en urgencias médicas básicas. El taller se impartirá cada sábado durante 5 horas hasta cubrir la totalidad de las personas acreditadas dentro del programa Actívate para impartir cursos de activación física los domingos.